Uno de los recuerdos más bonitos que tengo de pertenecer a la asociación Álbum fue el primer año que fuimos todos juntos al Liber. Compartimos stand, compartimos contactos, compartimos risas y además luego compartimos una fiesta porque todos los años celebramos en Liber una fiesta que se llama Liberoque, que es un karaoke divertidísimo, inolvidable. Cuando pienso en Álbum me acuerdo de las primeras ferias a las que íbamos y había como encuentros por los pasillos que algunos editores que no conocía aún y un poco la idea, ostras, me gustaría aprender de ellos, me gustaría saber más, estaría bien que hiciéramos alguna cosa juntos. Y mi sorpresa fue cuando nos convocaron a una reunión para preparar lo que sería la primera hit del álbum, una fiesta de libreos y editores en Barcelona, que fue un éxito de participación y las sinergias que salen de ahí, la fuerza, la alegría, llevan a la constitución de la asociación en el 2017, que ha sido una asociación que nos ha aportado mucho y que solo tengo agradecimiento para todos y todas por su generosidad y las ganas de colaborar y de intercambiar, una alegría. Una de las cosas que agradezco a Álbum es el apoyo. El trabajo editorial es muchas veces solitario, te pasas muchas horas en el ordenador y contestando e-mails o al teléfono. Y en una editorial pequeña, sobre todo, se hace difícil compartir tus preocupaciones y tus inquietudes. Y con Álbum, al final, como tenemos una red grande de compañeros que son amigos, se hace muchísimo más llevadero. Es una pequeña terapia el poder compartir con los demás tus preocupaciones y ver que no estás sola y que los problemas no solo te ocurren a ti.